La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes. Vamos hacia ti, venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo, en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Nos ponemos en la presencia del Señor para celebrar esta fiesta tan grande en la fe cristiana, la Anunciación, el día en que se encarnó el Hijo de Dios en el vientre de la Santísima Virgen María. Por tanto, hoy, para todos los cristianos, en medio de esta cuarentena que vivimos, la buena noticia viene de parte de Cristo a través de María. Aprovechemos, pues, esta Eucaristía para alegrar nuestro corazón, ser portadores de la buena noticia en medio de la angustia, del miedo y del pánico. Ponemos en las manos de Dios también a las mamás de todos los sacerdotes, un recuerdo especial hoy a las madres de todos los sacerdotes, hoy en la fiesta de la Encarnación, cuando la Virgen se hace Madre de Dios. Nos hacemos la cruz en voz alta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Queridos hermanos, estamos viviendo las consecuencias del pecado y del egoísmo del ser humano. Los poderosos, los que quieren ser más que Dios, han causado todo esto. Pero vamos a pedirle perdón al Señor que escucha al pueblo humilde y sencillo. Pedimos perdón por los pecados de la humanidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Y en medio de la cuaresma, esta fiesta causa alegría en nuestro corazón. Por eso clamamos al cielo, diciendo con los ángeles el gloria. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de la Virgen María, participara en toda nuestra condición humana, concede a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero, participar por medio de la gracia de su vida divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentos la palabra de Dios, la buena noticia que hoy nos trae Jesús por medio de María. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Haas, diciendo, pide al Señor, tu Dios, una señal, de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Haas, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren también cansar a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará, por eso, una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No calle tu justicia. Antes bien, proclamaré tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío. Vengo a cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío. Vengo a cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, en Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, espasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús, por el santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Reciban un saludo queridos hermanos, tan atentos en este tiempo a Radio Natividad, con mucho cariño desde esta hermosa capilla dedicada a nuestra madre la Virgen María de Jerusalén, el padre Joel Javier, párroco de Puente Real, para saludarles y acercarnos por medio de la radio a llevarles palabras de esperanza. Primeramente felicitarles por esa fe tan bonita y tan hermosa que tienen. Gracias a esa fe, el Táchira es un signo en este momento. Antes de empezar la misa, revisaba por las redes sociales, a ver si había algún resultado respecto al virus y todavía seguimos en cero. Pues eso es una bendición, es una gracia de Dios por la fe bonita que tiene nuestro pueblo en ese todopoderoso. Hoy es una fiesta hermosa, hoy es la fiesta de la buena noticia. Y por eso todo cristiano debe ser portador de la buena noticia. Hay gente que se afana, que se angustia por comunicar las cosas malas. Incluso en estos momentos de cuarentena, quisieran poner al pueblo en un psicoterror, en una psicología del terror. Y eso solamente tiene un resultado, poder dominarnos, poder asustarnos, poder manejarnos a la manera que quieran los poderosos. En cambio la buena noticia nos da la libertad, la libertad que le regaló a la Santísima Virgen María, esa muchachita de apenas 16 años que es elegida por Dios y que en este saludo de la Anunciación se le pide quizás la misión más importante de la humanidad, ser la madre del Hijo de Dios, ser la madre del Todopoderoso, ser la madre del Mesías. Y aquella jovencita valientemente, llena de la gracia de Dios, que es lo más importante en nuestras vidas, incluso en este momento de cuarentena, estar en gracia de Dios, fue capaz de responderle al Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese hágase en mí según tu palabra no es otra cosa que ponernos en las manos de Dios, que aceptar el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero fíjese a dónde ha llegado la humanidad, todos tienen un plan de dominio, un plan de poder, unos países contra otros, una lucha por el poder mundial y esto nos ha llevado prácticamente a esta amenaza mundial. Qué sencillo es creer en Dios, ponernos en la presencia de Dios, pero hasta con el título de religión hemos llegado a enfrentarnos entre las grandes religiones del mundo, causando muerte y causando dolor. Jesucristo es la buena noticia, Jesucristo viene encarnado en la Santísima Virgen María. Qué triste que muchas religiones no tengan presente lo que significa la Santísima Virgen María para el plan de salvación y para ese Mesías que viene al mundo a traernos la salvación. El profeta Isaías en esta pequeña lectura del capítulo 7, del 10 al 14, nos habla de ese signo, es la Virgen que va a concebir y dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre el Emanuel. Esa muchachita de Nazaret es María, es hija de Dios, es de carne y hueso, no es Alicia en el país de las maravillas, es una mujer como muchas chicas que hoy deben buscar a Dios y se han entregado a las cosas del mundo. Hoy hacer la voluntad de Dios es también tener pureza en el corazón para poder tener la alegría y comunicarla a los demás, para no ser tóxicos, para no ser malos con el otro, para poder ser realmente esa luz que irradia en el otro, concebirá por el Espíritu Santo. Hoy nosotros podemos hacer grandes cosas por medio del Espíritu Santo. Por eso vuelvo y les felicito, la fe del Táchira es una fe grande. En estos momentos tan terribles podemos hacer vivas las palabras del ángel, no temas María porque has hallado gracia ante Dios, no temas Tachirense porque has hallado gracia ante Dios y has hallado gracia ante Dios porque a pesar de que en el Táchira haya gente que se esté dedicando a cosas irregulares, también hay mucha gente buena, hay campesinos rezando, hay médicos, enfermeras dándolo todo por el todo, hay gente sencilla que cree en Dios haciendo el bien, visitando enfermos, siendo generosos con el pobre, somos más los que estamos pendientes de las cosas buenas y un grupo muy minoritario, una anarquía de las minorías es la que se dedica al mal. Por eso tenemos que recapacitar en este tiempo, con la buena noticia que es saber que estamos en las manos de Dios, que no dependemos sino de Dios como María, María depende de Dios. Fíjense, en este momento todo sobra en nuestras vidas, todo, lo único que no sobra en este momento es Dios, Dios está con nosotros, un Dios cercano que se atreve a ir hasta donde María y darle este mensaje a través del ángel, un mensaje de alegría y de esperanza, en cambio todo lo demás sobra en nuestras vidas. Los grandes futbolistas del mundo están encerrados como nosotros, los grandes políticos del mundo están encerrados como nosotros, los grandes banqueros del mundo están encerrados como nosotros, en cambio Dios camina con su pueblo, está con su pueblo. Esta experiencia de la Anunciación la vivieron muchas parroquias el domingo, cuando el Santísimo Sacramento salió de la iglesia a visitar a su pueblo, salió a llevar la bendición y ese pueblo fue capaz de doblar la rodilla delante de Dios, de tener un gesto sencillo ante ese Dios Todopoderoso. Fíjense al final del Evangelio de hoy, esa frase tan bonita que nos debe llenar de esperanza, porque para Él no hay nada imposible, para Dios nada es imposible y hoy ese es el fin de nuestra oración, que destruya esta plaga, que no llegue a nuestra tierra, que no llegue a nuestra comunidad, pero eso sí, con el corazón lleno de la buena noticia. Mientras tengamos miedo, mientras tengamos angustia, mientras tengamos pánico, nuestro organismo va a responder inmunemente a este virus tan peligroso. En cambio, cuando nos confiamos en Dios, como lo dice María, pues nuestro organismo se va a cerrar a ese virus tan terrible, porque nuestras defensas van a salir, porque el Señor habita en nosotros. Pues pidamos esa gracia tan bonita de ser portadores de la buena noticia, que no seamos portadores de la mala noticia. Por eso en casa, estamos reunidos, muchas familias tenían tiempo sin reunirse, sin verse la cara, sin olerse, sin tocarse, sin rozarse, sin escucharse, vamos a aprovechar este tiempo para amarnos, vamos a aprovechar este tiempo para valorar al otro, para hablar del otro, para conocer al que vive conmigo, al que lleva mi sangre, pero que no sea este tiempo de cuarentena, un tiempo para estar peleando en la casa, para estar criticando al otro, para estar señalando al otro, para estar juzgando al otro. No, que el otro se convierta en la buena noticia, descubre lo bueno del otro, de ese hermano tuyo, de esa tía tuya, de esa pareja tuya, de esos nietos tuyos, todos tenemos algo bueno, algo bueno que nos ha dado Dios, y esa debe ser la buena noticia. Y si descubrimos lo bueno en el otro, pues nos vamos a motivar a llenarnos de esperanza, y a saber que esta cuarentena va a pasar, y que vamos a poder salir victoriosos nuevamente a la calle, pero que vamos a salir como nuevos, renovados, pero con un compromiso, ser mejores hombres y ser mejores mujeres, con el compromiso de darle a Dios lo que es de Dios, y al hombre lo que es del hombre, pero sobre todo pensar en ese salvo uno de la Biblia, dichoso el hombre que teme al Señor, que exista en nosotros ese respeto a las cosas de Dios, que exista en nosotros ese temor a Dios, como lo tuvo María, que estaba temerosa, pero el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia a los ojos de Dios, busquemos la gracia de Dios en este tiempo, no nos dejemos llevar por el ocio, no nos dejemos llevar por la pereza en este tiempo, que es la madre de todos los vicios, no nos dejemos llevar por el egoísmo, no nos dejemos llevar por la insensibilidad hacia el otro, sino al contrario, dejémonos llevar por la gracia, y que es la gracia, lo que Dios hace en mí, lo bueno que yo puedo hacer por el otro, esa es la gracia de Dios, pidámosle pues a la Santísima Virgen María, que hoy encarna en su vientre al Hijo de Dios, que nosotros también encarnemos a Dios, para poder ayudar al otro, para poder amar al otro, y para poder sostener al otro, y darles esperanzas a los otros, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. A Dios Padre, omnipotente, que ha elegido a María, humildemente criatura, para que cooperara con su proyecto de salvación, pidamos con confianza, recemos el credo, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, falleció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Oremos por la Iglesia que madure en la capacidad de escuchar a los numerosos mensajeros que Dios le manda, y eduque a los creyentes para que encarnen su vida la palabra escuchada, para que la alegría de todos sea plena, roguemos al Señor. Por el Santo Padre y sus colaboradores, que sirvan a la Iglesia con la certeza de que incluso en medio de la fragilidad, las contradicciones y la impotencia, el reino de Dios no tendrá fin porque nada es imposible para Dios, roguemos al Señor. Por todos los cristianos que sepan meditar con renovada admiración el misterio de la encarnación, y celebrar el don de Dios con nosotros, con un corazón lleno de alegría y gratitud, roguemos al Señor. Por todas las parejas que no pueden tener hijos, que no se cierren a la vida, a la fecundidad, de la posibilidad de dar amor a los niños que lo necesitan, a través de la adopción y la custodia, roguemos al Señor. Por todas las personas que se sienten atribuladas ante los acotencimientos imprevistos que sacuden la existencia, para que descubran, como la Virgen María, que abandonarse a la voluntad de Dios es la única respuesta plenamente humana, capaz de dar paz y serenidad, roguemos al Señor. Por todas las madres de los sacerdotes, que en sus vientres han encarnado a un Cristo vivo, que peregrina en la tierra, para que sigan creciendo en la fe, y sean siempre como la Virgen María, portadoras de la buena noticia, roguemos al Señor. Por el Táchira, por nuestras comunidades, para que esta plaga no llegue a visitar nuestra tierra, para que se aleje de nosotros la tristeza, la enfermedad y la muerte, roguemos al Señor. Cada uno en silencio, allá en casa, haga su propia oración. Padre bueno que nos has dado en María Virgen un verdadero modelo de libertad y docilidad, haz que nos rindamos a los deseos de tu corazón de Padre. Por Cristo nuestro Señor. Señor danos, sacerdotes santos. Señor danos, religiosas santas. Señor danos, religiosas santas. Señor danos, familias santas. Señor danos, familias santas. Señor danos, niños y jóvenes santos. Señor danos, niños y jóvenes santos. Señor destruye esta plaga. Señor aumenta mi fe. Viene ahora el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino, y ustedes en casa, sus buenos propósitos de ser siempre portadores de la buena noticia. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer Haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar que en su mensaje escuchar nuestras vidas oh Señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro unido a sus buenos propósitos les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor con bondad los dones de tu iglesia que reconoce haber tenido su origen en la encarnación de tu hijo y concédeles celebrar llena de gozo este memorial de tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu Hijo Amado a quien primero acogió la Virgen Santísima por la fe cuando el ángel le anunció que por obra del Espíritu Santo habría de nacer entre los hombres para que los hombres se salvaran y a quien luego llevó llena de amor en sus purísimas entrañas así la verdad divina colmaba las promesas hechas a Israel y comenzaba a hacer realidad la expectación de todos los pueblos por eso como cantan los ángeles en el cielo así decimos en la tierra sin cesar santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él a Él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh Sara oh Sara oh Sara oh Sara oh Señor oh Sara oh Sara oh Sara oh Señor viene ahora el momento más santo de la misa la consagración Cristo se hace presente en medio del altar aquí en Radio Natividad y a través de esta frecuencia llega a todos ustedes llega Cristo el que viene a salvarnos y viene a salvarnos también de esta plaga santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío te adoro en la hostia santa aumenta mi poca fe aumenta mi vocación danos la conversión bendice nuestra familia nuestro trabajo nuestra parroquia y nuestra nación destruye esta plaga Señor para ti nada es imposible del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos hagan visibles a la maldad de los hombres allí donde estás parado donde estás escuchando la radio abre tus manos y extiendalas y vamos a cantarle al Señor Él todo lo puede Él nos sana nos libra de esta plaga es muy fácil sigue esta canción es un verso nada más sáname Señor tócame Señor toca con tu amor inmenso sáname Señor tócame Señor toca con tu amor inmenso una vez más sáname Señor tócame Señor toca con tu amor inmenso sáname Señor tócame Señor toca con tu amor inmenso Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Santo Padre Francisco tan golpeado por el dolor de Italia y de la humanidad Por nuestro obispo Mario Moronta Dedicado con estas grandes iniciativas para tener lleno de esperanza el corazón del pueblo tachirense De todos los pastores que cuidan de tu pueblo, cada sacerdote Encomendamos a cada párroco, algunos pasando ya graves necesidades Porque no hay ingresos en las parroquias, tampoco hay comida en las parroquias Llévales a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De este pueblo tachirense que tiene fe De este pueblo tachirense que es obediente, que cumple, que se queda en casa Y así con Santa María, nuestra madre de la consolación San José, los apóstoles, San Roque, patrono de las epidemias Santa Rosalía de Palermo San Juan Bosco, San Arnulfo Romero, Santa Rosa de Lima Todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas El Viernes Santo en la Cruz, Jesús dio la vida por nosotros Cada misa es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Allí donde estás parado, escuchando la Santa Misa No te dé pena, la pena ya sobra también en nuestras vidas Lo que importa es Dios, eleva tus manos al cielo Dicen que las manos en este momento son un arma mortal para el virus Pero en la oración las manos son el símbolo que utilizamos Como cuando Moisés en aquella batalla las mantenía levantadas Y el pueblo de Israel iba ganando Vamos a pedir al Señor que ganemos todos esta batalla Contra esta plaga tan terrible que consume la humanidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Libra esta humanidad de esos poderosos, pervertidos Que están haciendo tanto daño con estos inventos Como esta plaga que acontece Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación y enfermedad Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedeles la paz, la unidad, la salud Y el deseo de escuchar la misa Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz y la salud de Dios Esté siempre con ustedes Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está en mis manos el sacerdote El pedacito de pan consagrado Que ya es el cuerpo del Señor Él es nuestro médico y nuestra medicina El Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Que pueden vivir la misa por la radio Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gustad y ved Qué bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por Él Y por todos los sacerdotes católicos Como no pueden recibirlo sacramentalmente Digan esta oración Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Y me hagas buen cristiano Amén González Amén 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 Amén. Haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida, pues yo me rindo ante ti, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida, pues yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, pues yo me rindo ante ti. fortalece Señor nuestra fe y esperanza en Jesucristo Dios y hombre verdadero concebido en el seno de la Virgen María y por su gloriosa resurrección condúcenos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor plegaria al Santo Cristo de la Grita con la certeza de nuestra fe recibida como den de tu espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la Grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanzas por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que asosta a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros, sabe que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente tu amor Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ánimo y entusiasmo no nos dejemos vencer nuestro sistema inmunológico lo hizo Dios tan perfecto para la alegría y para la esperanza si dejamos que entre el miedo y la angustia el virus nos destruirá pero si nos llenamos de entusiasmo y de esperanza seguirá de largo y no nos hará daño pero ese entusiasmo y esa esperanza es la fe en Jesucristo somos los hijos de Dios Dios no castiga esto no viene de Dios esto viene del mismo hombre egoísta y poderoso Dios es un Dios cercano que cuando lo invocamos Él está con su pueblo y eso es lo que está sucediendo en el Táchira Dios está con nosotros aprovechen cada misa aprovechen cada rosario el curso que está dando el Señor Obispo vean películas religiosas hagan cosas bonitas eso sí no se den permiso ni de pelear ni de amargarse ni de ostinarse y cuentan siempre con Radio Natividad por la que tenemos que rezar para que en este tiempo también se mantenga y llegue la voz de Dios a nuestros hogares el Señor quede con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga, acompaña y nos proteja de esta plaga Amén la Santa Misa ha terminado en este altar ahora comienza en sus vidas podemos irnos en paz le damos gracias al Señor fue tu humildad lo que agradó a Dios fue tu sencillez y tu devoción fue estar siempre dispuesta a practicar la obediencia que encontraste gracia delante de Dios como no amarte como no amarte si llevaste nueve meses en tu vientre a mi Señor como no amarte como no amarte si llevaste nueve meses en tu vientre a mi Señor como no amarte gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén